Yo soy Superman y puedo ver a través de las paredes Y yo, y yo soy Spiderman, el hombre araña Y te atraparé con mi telaraña Piper, Piper, hay, hay héroes en la Biblia Claro que sí, y estos son de verdad Escuchen, Sansón era un gigante, así, así, así Tenía unos brazotes, así, así, así Y cuando filisteos vinieron a atacar Y pum, 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 y pam, 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 Sansón los derrotó Y pum, 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 pam, 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 Sansón los derrotó ¿Qué tenían estos héroes? ¡Superpoderes! Tenían ojos biónicos Tela de araña especial No, chicos, tenían fe en Dios Y era un profeta, así, así, así Que lograba tres veces, así, así, así Y cuando los leones lo quisieron comer Y pum, 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 y pam, 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 a Daniel Dios lo protegió Y pum, 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 y pam, 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 a Daniel nada le pasó ¿Cuál poder usó Daniel para que los leones no lo coman? El poder de la oración, Floki ¡Ah! ¡Ah, él hablaba con Dios! ¡Claro! Y ese era un patriarca, así, así, así Guiaba a mucha gente, así, así, así Y cuando el Marroco no pudieron cruzar Y pum, 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 y pam, 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 el Marroco se abrió Y pum, 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 pam, 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 el Marroco se abrió ¿Qué es un patriarca, sabés, loca? No, no sé qué, Lifer Es un héroe como Moisés Que guió al pueblo en el desierto Sansón era un gigante, así, así, así Tenía unos brazotes, así, así, así Y cuando los filisteos vinieron a atacar Y pum, 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 y pam, 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 Sansón los derrotó Y pum pum pum, y pam pam pam, Sansón los derrotó Y pum pum pum, y pam pam pam, Sansón los derrotó Y pum pum pum, y pam pam pam, Sansón los derrotó Y pum pum pum, Sansón los derrotó ¡Uy! Ahora yo voy a ser como Sansón Y yo como el superhéroe de Daniel Y ahora yo voy a orar y voy a ser super floppy ¡Gracias!